Hola, posiblemente dentro de unos años realizaremos muchas de nuestras compras con dispositivos como este, unas gafas de realidad virtual, o quizás en centros comerciales ubicados en el metaverso. Las tiendas del futuro cada vez van a incorporar más tecnología, con el objetivo de hacernos las compras más fáciles. Si quieres saber cuál es el futuro del comercio, te invito a que te acerques a Urban Commerce, el foro del comercio urbano, que se celebrará los días 10 y 11 de noviembre en el Palacio de Congresos Europa en Vitoria-Gasteiz. Os contaré cuáles son los retos a los que se enfrenta el retail, pero también descubriremos juntos las oportunidades que ofrece un sector que evoluciona a gran velocidad para adaptarse a las necesidades de los nuevos compradores. Hablaremos de las tiendas del futuro, pero sobre todo hablaremos de vosotros, los profesionales del sector, y os daré las claves para que seáis tiendas con futuro. Te lo vas a perder. Te espero.